¿Qué tal amigos? ¿Demachin? ¿Cómo están? Raúl Jiménez atraviesa por un mal momento con los Wolves. El delantero de los Lobos recurrió a la paciencia por su falta de gol durante la presente temporada, donde acumula 6 anotaciones en 29 partidos. Me siento bien, sé que puedo dar más al equipo, sé que no he estado anotando demasiado esta temporada, pero sé que está ahí, así que solo es cuestión de tiempo, que eso vuelva a salir. Nunca puedo perder la paciencia, creo que es parte importante de la carrera de un futbolista. Necesito mantenerme la confianza y estar seguro de que voy a estar allí de nuevo, explicó en entrevista con los Wolves. Ya te la sabes, realizamos videos todos los días con las mejores notas, las más importantes de nuestro fútbol mexicano, y claro, mexicanos en Europa. Si eres nuevo, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas nuestros videos. El juego de México contra Argentina será uno de los partidos de mayor demanda en Catar. FIFA anunció que acabó la venta de entradas por selecciones aleatoria, con 23.5 millones de solicitudes. Otro de los encuentros más codiciados es la de Arabia Saudita contra Argentina, Inglaterra contra Estados Unidos y Polonia frente a Argentina. La mayor demanda de entradas procede del propio Catar, de Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y México. El Jimmy Lozano recetó las cualidades de Marcelo Flores. Lozano destacó que el joven jugador debe decidir entre México y Canadá, con base al país que se siente más identificado. Flores, bueno, me ha tocado verlo en algunos partidos amistosos. Yo ya que estaba fuera de selección nacional, pude ir a verlo. Y bueno, es diferente, es distinto, es un jugador con una calidad altísima, es un jugador con muchísima capacidad, sobresaliente de su división. Yo creo que él debe decidir con el corazón, de verdad, y con la cabeza también, evidentemente, qué país quiere representar, con qué país se siente más identificado. Creo que será lo principal para él, ¿no? Saber, yo quiero representar a México o yo quiero representar a Canadá o al país que él quiera representar, pero que sea una decisión, pues, tomada, no se toma la ligera, ¿no? Tomada, de verdad, con mucha cabeza, con el corazón. Y en base a eso, yo creo que él tiene la capacidad para jugar, si no es este Mundial, muchos más Mundiales. El Jimmy también comentó que le encantaría ver a Pumas en el Mundial de Clubes y confía en que los universitarios sacarán el resultado en el partido de vuelta. La vamos a sacar, la van a sacar los Pumas. ¿Por qué? Porque me encantaría que nuevamente un equipo de la Liga MX estén en el Mundial de Clubes. Para mí, Seattle Saunders y de que salí de selección un poquito antes, he seguido mucho la MLS, me gusta mucho la Liga. Creo que sin temor a equivocarme de ellos, para mí ellos y el City, el New York City son los equipos más fuertes, son los equipos mejores trabajados y te digo que Seattle Saunders más porque tiene más tiempo con Brian como técnico y sin duda que también porque Gonzalo pudiera verlo a planta y hable un poquito sobre todo esto. Hablando de Pumas, la lesión de Alan Mosso, el conjuntario azul mencionó que el futbolista presenta daño en la estabilidad anteromedial de la rodilla izquierda, por lo que su recuperación dependerá de la evolución del jugador. Chivas es el equipo número 11 del mundo que más minutos le dan a sus canteranos, según un estudio realizado por CIES, Football Observatory. Después de Guadalajara se encuentran Pumas y Pachuca. Las fechas son de la apertura 2021 y clausura 2022, donde el rebaño ha dado minutos a 23 jugadores, Pumas 20 y Pachuca 16. Miguel Herrera no quiso considerar su plantilla como la mejor de la Liga MX, pero sí la más completa. Es el equipo más completo, ha marcado una época en la última década. Es el mejor equipo, así lo marcan sus números. Es el más vasto y ese es el equipo que no debe perder potencia, dijo Miguel Herrera. Es una persona que tiene muchos detalles, tantos detalles que si está lesionado y estás en un hospital, él llega y se queda a dormir contigo. Falleció el papá de Basulto y él tomó y fuimos todos en la noche a verlo y estábamos concentrados. Para Coca Champions, son cosas que con todo respeto nunca había visto en un entrenador, siempre tenía ese tipo de cosas, dijo el ex jugador Carlos Alcido sobre Matías Almeida. Marcelo Flores volvió a la acción con el Arsenal Sub-23, Flores marcó el único gol de su equipo. El encuentro terminó en empate a 1 ante Leeds, Flores fue titular y salió al minuto 73. El chico sigue destacando con el Arsenal y ya suma 11 goles de la temporada. Y este es el cuarto con la Sub-23. Y bien amigos de Machine, recuerda suscribirte al canal si te gusta el contenido, de compartir este video con tus amigos, activa las notificaciones y deja un buen like. Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!